Está apareciendo por todos lados este dispositivo. Sí, lo viste. Clover. Sí, señor. La primera asociación que yo hago es a Postnet, a pagar con la tarjeta, pero va mucho más allá del Postnet. No es solo de pagos. No, es mucho más que un Postnet. Mirá, aparte tiene, ¿ves? La interfaz Android, porque corre con Android. Es un sistema para que puedas unificar todos los sistemas de gestión de un local para que, además, agilices toda la operatoria de tu negocio y, además, también aporta, y eso es muy interesante, aporta transparencia con el cliente. Yo me pongo muy paranoico, te quiero decir algo. Eso se lo quiero decir a nuestra gente del otro lado. Me pongo muy paranoico cuando me sacan la tarjeta de crédito y se la llevan a algún lado. Me pongo como loco. ¿A dónde la llevas, la tarjeta? Bueno, con esto vienen directamente con el dispositivo a la mesa y me cobran ahí. Y lo pasa ahí. No tengo ni que soltar la tarjeta de mi mano, la paso yo. Escuchame, tiene el sistema de banda, tiene el sistema de chip y tiene el sistema contactless, que son las tarjetas de crédito nuevas que las apoya directo. El cambio con esto es que no es solamente para el cobro. Estos aparatos tienen adentro todo el software de gestión de un negocio. De lo que sea, de un negocio de ropa, de un restaurante. Todo está acá. No es que tenés que estar vinculado a una computadora grande donde tiene papeles. No, está todo completamente acá adentro. En realidad hay dos modelos. Papeles. Sí, hay dos modelos. Este es el Flex, que es el portátil que pueden llevar a la mesa y demás. Después está el Mini, que es una base que ya está más pensado como para ponerlo arriba de un mostrador. Que también es lo mismo, funciona igual, pero está pensado para estar dispuesto arriba de un mostrador. Pero este lo puede llevar incluso a un puesto, qué sé yo, de una... A la playa. Sí, o en una exposición, una feria. Tiene conectividad 3G. Hay algo importante que es que todos los datos que esto tiene adentro están en la nube, con lo cual si se rompe, se pierde, lo roba, lo que sea, los datos están asegurados. Es que perdés toda la facturación, los datos de tu facturación. Exacto. Tiene usuarios, con lo cual si uno tiene varios vendedores en algún lugar, se pueden usar en simultáneo, incluso cada uno tiene su propio usuario, lo bloquea, viene otro y lo activa. Es más, tiene también la posibilidad de administrarle distintos privilegios a los distintos usuarios. O sea, no es lo mismo el camarero que el supervisor o que el administrador del local. O sea, cada uno puede tener diferentes privilegios y diferentes permisos para hacer cosas con el... Y otro dato básico, si esto va a ser el corazón de tu local, de tu comercio, digamos, podés prescindir directamente de las otras computadoras, impresoras y todo. Ah, ni caja de computadora ni nada. ¿Qué pasa si te cae la FIP, te piden un reporte, actividades? Acá atrás tiene impresora, podés imprimir, sacás el papel. De hecho, acá tiene todavía un poquito de papel colgando. Ahí atrás podés sacar el reporte, obviamente, oficial de todo esto, validado y completo. Y darle el ticket, obviamente, al cliente. Este es el Clover Flex. Después les vamos a mostrar el mini, que es un poquitito más grande. Pero hoy queríamos contarles todo sobre el Clover Flex, que ya está traído por PostNet acá en la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!